La toma del lago Titicaca por tropas chilenas, es un episodio muy poco conocido por los chilenos, siendo un momento histórico importante, pues permitió poner fin a la guerra con Bolivia y al mismo tiempo, debilitar las actividades guerrilleras en Perú. En cambio en Bolivia, la toma del lago Titicaca está muy presente en su memoria, al menos para los habitantes de las inmediaciones del lago. Y claro está, no de manera positiva, prueba de ello es un monumento que podemos considerar, claramente, anti-chileno. En la localidad de San Pablo de Tiquina, que bordea el lago Titicaca, hay un monumento bastante modesto en homenaje a su héroe de guerra Eduardo Avaroa. Por la cara principal es solo un monumento más, incluso la leyenda puesta en su base, nos parece ya bastante conocida. Esta dice. Lo que un día fue nuestro, nuestro otra vez será, Bolivia reclama su salida al mar. Pero por la parte de atrás del monumento el asunto cambia radicalmente. En él podemos ver a un soldado boliviano, de la guerra del Pacífico, atacando con bayoneta a un militar chileno. La ilustración está acompañada con la frase que dice, agárrense rotos que aquí entran los colorados de Bolivia. Este monumento, situado en un pequeño pueblo que bordea el lago Titicaca, no es casual, tiene en cierta forma, un remanente que les recuerda la toma de su lago por tropas chilenas y con ello, la última esperanza de alzarse contra Chile. Hacia el 20 de octubre de 1883 ya se había firmado la paz con el Perú, en el Tratado de Ancón, en Lima. Sin embargo, en Chile se contaba con la información de que Bolivia seguía apoyando a caudillos militares peruanos, que no reconocían tratado alguno y que estaban dispuestos a proseguir la guerra sea como sea. Se sospechaba que transmitían información de inteligencia y armamento a patrullas peruanas, por medio de los vapores cañoneros peruanos, Yabarí, y Yapurá, en el lago Titicaca. Lago que comparten ambos países. Lizardo Montero, estaba en contra de cualquier acuerdo con Chile y deseaba proseguir la guerra a costa de cualquier sacrificio, por lo que estuvo en contacto permanente con militares y políticos bolivianos afines a su causa. Gracias a su gestión pudo adquirir armamento en Europa y Estados Unidos. Y mediante el uso de puertos argentinos pudo llegar a Puno, ciudad peruana que se encuentra junto al lago Titicaca que comparte con Bolivia. Las tropas chilenas con la intención de ahogar y debilitar cualquier acción que tendiera a fortalecer las montoneras que querían proseguir la guerra, llegó a la ciudad de Arequipa, que tomó sin resistencia, debido a que la población se había alzado con éxito contra los cabecillas y líderes militares, cansados ya de la guerra y los abusos que cometían contra su propia población. Ante este desafortunado contrapié, Lizardo Montero y César Canevaro, iniciaron un largo viaje a Puno, para continuar la resistencia con el apoyo de Bolivia. Al llegar a Puno, en la orilla del Titicaca, abordó con sus hombres los pequeños vapores cañoneros Yabarí y Yapurá, para marchar hacia el puerto lacustre de Chililaya, en Bolivia, donde le esperaba el general Narciso Campero, con dos batallones bolivianos de refuerzo para reiniciar las hostilidades contra Chile. El general José Velázquez, planificó acertadamente una expedición militar a Arequipa y Puno. En esta campaña tuvo la ocurrencia de llevar una embarcación al lago Titicaca, para que su sola presencia se impusiera y desalentara cualquier acción enemiga. Velázquez entonces concretó su idea llevando en ferrocarril una lancha torpedera llamada Colo-Colo. Una vez puesta en el lago, efectuó labores de patrullaje y efectivamente, su presencia no tuvo rival, donde realizó operaciones de patrullaje con una tripulación al mando del Teniente Primero Ángel Custodio Lynch, dos oficiales y 25 marinos. La presencia de la torpedera en el lago impidió las comunicaciones lacustres y su uso para fines militares, por lo que impidió a los guerrilleros siguieran atacando en la zona. Todas las embarcaciones peruanas que se habían refugiado en Chililaya, se entregaron a las autoridades chilenas encabezadas por el coronel Diego Duble Almeida. En Bolivia ante la presencia amenazante de la torpedera y el movimiento de fuerzas chilenas en aquel importante lago, por lo demás muy cercano a la ciudad de la paz, diluyó toda esperanza de fomentar hostilidades y de apoyar al contraalmirante peruano Lizardo Montero. Una vez perdida toda posibilidad de resistencia, el 4 de abril de 1884, Bolivia firmó un pacto de tregua indefinida, que daba por terminado el estado de beligerancia y fijaba nuevas fronteras provisorias. La torpedera Colo Colo, era una embarcación moderna que inició servicios en 1880 y que se destacó en el bloqueo del Callao. Después de la guerra, prestó labores hidrográficas para la armada. En 1885 fue desmantelada. Como dato curioso la torpedera Colo Colo se convirtió en el primer buque de guerra extranjero en navegar en el Titicaca, y el primer y único buque de guerra chileno, que surcó las aguas más altas del mundo. Espero que este video te haya gustado, te pido que te suscribas y toques la campanilla para que seas parte de la historia no oficial de Matamitos. Gracias.